Bendice misericordiosamente este sepulcro para que en él tu siervo Gonzalo Gaviria duerma en la paz y espere la bienaventurada resurrección y la venida de tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos ¡Amén! ¡Dale Señor el descanso eterno! 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 ¿Y estos bandidos creen que nos van a intimidar mostrando esas armas así? Con esto Escobar nos está mandando un mensaje clarísimo Aguirre ¿Cuál mi coronel? Al menor movimiento nuestro hay confrontación Pues mejor vamos a darnos plomo a ver quién sale perdiendo ¿No se da cuenta de la cantidad de personas que hay ahí que no tienen nada que ver con este conflicto? Un solo civil inocente muerto y se nos viene el mundo encima Aguirre ¡Vámonos! Escobar no va a ser tan imbécil de aparecerse aquí en el entierro del primo sabiendo que nosotros estamos aquí a plena vista ¡Dale Señor el descanso eterno! ¿Dale Señor el descanso eterno? Esa es la primera vez que estaba escribiendo ahí, hombre. ¿Cuentas? Ve, estoy sacando el número de lápidas que nos toca vender para que no te tengas que pegar el tiro. Estos son los meses que te faltan. Pablo, si seguimos así, va a tocar empezar a listar la pistola. ¿Sabes qué, primo, es hablar bobadas? Que yo ya estoy trabajando en eso. Más bien, ayúdame a mirar que no venga nadie así. Ve, Gonzalo. ¿Vos no sabes cómo se llama el novio de Gossila? No, ¿cómo se llama? Gonzalo. El Pablo Botáez que ya te está pegando en el coco, hermano. ¡Ese es Pablo, carajo, mi primo! Estamos dentro del negocio, Pablo. Proicido para armadilito. Deja de decir, huevona, Pablo, que yo también salgo en este verraco periódico. Sí, pero usted no es parlamentario. Usted no es miembro del Congreso de la República de Colombia. Nosotros somos espantinos, papá. Sí, valiente bandido de usted con esa casa tan fea que todavía tiene. Pues es que hermano, nos agarraron un camión en Ecuador. ¿Y ahí viene el de quién? A mi paso, al suyo por ahí una semana. No jodas, hombre, no jodas. Vejez, la puta vejez, Pablo, que nos está jodiendo. Pero no te preocupes. Que el hombre como el oso, entre más feo, más hermoso. Y eso le gusta a las mujeres. ¿Qué les gusta a las mujeres, además? Les gustan así, calvos, barrigones y tacaños. Oiga, este huevón, que la tía está diciendo que yo soy el más bonito. Vean este. ¡Hermoso, tacañen! ¿Cómo? ¡Tacañen! ¡Cuídate! ¡Cuídate!